En Décima TV Comunicaciones vamos ahora a echar un vistazo a lo que es el mundo deportivo en el básquetbol. Confirmado su cartel de candidato al título, Deportes Castro se mantiene como el único invicto, con un partido menos, en la serie adultos de la Liga Saesa. El equipo chilote, o uno de los equipos chilotes, en una gran presentación, superó a domicilio al Club Deporte Social Puerto Aras por el marcador de 96 a 88. Tras un primer cuarto de estudio, la escuadra de Leonel Méndez sacó ventajas en el segundo parcial, de la mano del trabajo ofensivo de Gonzalo Velásquez y Carlos Sepúlveda, que lograron una brecha de 11 puntos por momentos a favor de la visita, ante un equipo local falto de ideas y complicado por la intensa cobertura defensiva de los isleños, que demostraron un correcto scouting de las ofensivas lacustres. En el último cuarto, Puerto Varas intentó la levantada, y de la mano de Rodrigo Espinosa, Gerardo Isla y Mario Pinto, lograron reducir la desventaja a solo cuatro puntos en el minuto final. Pero, a pesar del repunte de los locales, el quinteto titular de Leo Méndez abrochó la victoria, con Velásquez y Gallardo mostrando frialdad para definir el juego. Sí, más que contento por seguir invicto, y creo que contento porque solucionamos un tema que veníamos arrastrando en estos cuatro partidos, que es nuestro tercer cuarto, que es muy malo. Hoy día, le decían el campeón, muchachos, que hicimos un tercer cuarto excelente, no bajamos la intensidad defensiva, ofensivamente anduvimos muy bien, y creo que eso nos sirvió para llegar al final del encuentro y obtener la victoria. Es un partido, como te decía, complicado, para nosotros todos los rivales son difíciles, durante la semana cauteamos muy bien a Deportes Puerto Ara, prácticamente nos sabíamos de memoria la ofensiva que ellos hacían, anulamos a su hombre gol, que es Marqui y Rodrigo Espinosa, y creo que los defendimos bien, esa fue nuestra virtud hoy. La verdad es que estamos contentos porque estamos allá arriba gracias a nuestro trabajo, nadie nos ha regalado absolutamente nada, la liga está muy pareja, el que pestañece pierde, y hoy día derrotamos al rival que más se reforzó, al equipo que más ha invertido plata, y eso demuestra que el trabajo que estamos haciendo es bastante bueno y hay que seguir con la misma senda, hay que seguir trabajando para llegar bien a los play-offs, mantenerse en esta posición, pero todavía queda y la liga está muy pareja, así que la verdad estamos contentos, pero también con los pies de la tierra que todavía falta mucho campeonato. Bueno, se nota que nosotros somos un equipo que se formó hace poco, que nos falta muchísimo trabajo, jugamos con un equipo que viene jugando juntos hace bastante rato, el año pasado jugó una final y se notó, se notó el juego de ellos ofensivamente, nos corrieron mucho la cancha y nosotros ofensivamente, que es donde más se ven los equipos, que están más trabajados, nos costó mucho, nos está costando mucho jugar nuestra ofensiva y eso hace que ataquemos mal y nos puedan correr la cancha como se usa hoy día. Con 24 puntos, incluyendo 4 triples, 2 asistencias y un rebote, Gonzalo Velázquez fue el más valioso de Deportes Castro, seguido del conductor Claudio Gallardo con 21 rebotes y 3 asistencias, y Juan Fontena con 19 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. En Portobara, Gerardo Isla con 26 puntos y 5 rebotes, Marquis Johnson con 20 puntos, 4 triples, y Mario Pinto con 18 puntos, 1 asistencia, 4 rebotes y 2 robos, fueron los artilleros.